¡Suscríbete! Es como una conferencia de prensa para hablar del proyecto, del día de lanzamiento, hablar de cómo nos hemos divertido y por supuesto hacer parte de todo el público de lo que está pasando aquí en Telemundo con esta nueva telenovela. ¿De tus compañeros tienes algo bueno que decir o no? Solo bueno, no ellas no malas. No malo no. No malo no. Que los adoro, que me he divertido como nunca, que ha sido todo cumplicidad, que es maravilloso trabajar así en equipo con alguien que me cae muy mal, pero me he divertido. Dana, ¿y ese camarógrafo dónde salió? Ese camarógrafo es Cristian Meyes. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes en esta nueva telenovela? ¿Alguien te mira? Bien, bien. Bastante contento, la verdad. Lo estoy pasando bastante bien. Pero no te acerques tanto. Cristian, hasta el momento, ¿por qué aceptaste el proyecto? Porque acepté, porque ya conocía la historia y me gustaba. Y porque quería trabajar con Dana García, quería trabajar con Rafael y con Chocarro y quería hacer una producción acá que había hecho muchas cosas para Telemundo, pero nunca las había hecho aquí. Entonces, era una buena historia y como que todo se apuntó para hacerlo. ¿Por qué tiene que ver el público de esta telenovela? Porque estoy yo. No, mentira. Porque estás tú. Porque es una buena historia y porque es buena. Porque está muy bien escrita. Porque tiene que verla. Está Dana García, además. Más bonita que nunca. Mándale un beso a tus fans que se mueren por verte. Un beso. Ya nos vemos pronto. Chao.